Kiko Matamoros pide perdón por su enfrentamiento con Makoke, rozó lo bochornoso. La expareja vivió uno de sus episodios más polémicos el pasado fin de semana en Sábado Deluxe. El pasado sábado, Kiko Matamoros y Makoke vivieron su enfrentamiento más tenso en el plató de Sábado Deluxe. El colaborador ha regresado a Salva Mediario para pedir perdón por sus formas, a la audiencia y a sus seres queridos. Hay que ser realista y pensar que lo que está hecho hecho está ahí en la medida de lo posible evitar mayores daños o daños colaterales. No vengo a fustigarme ni a ponerme de rodillas delante de nadie. A veces es difícil estar de forma digna en un plató cuando escuchas cosas que son ofensivas y que te sacan de quicio. Pero bueno también es mi obligación porque llevo 20 años en esto, debía haber estado más templado, ha comenzado diciendo el tertuliano. Lo siento mucho, a lo hecho pecho. Lo siento por los espectadores que vieron un espectáculo que rozó lo bochornoso y por la gente que me quiere que se ha podido sentir defraudada. Insulté y tuve calificativos que estuvieron de sobra pero no removí nada ni dije nada ofensivo ni injurioso. Yo desde el minuto uno recibí una catarata de descalificaciones personales y profesionales, se ha disculpado el empresario. Macoque fue absolutamente desleal, teníamos un pacto de respetarnos y no hacer de nuestra ruptura lo que se vio aquí en plató, teóricamente por el bien de mi hija, pero he visto que se le utiliza a conveniencia. Hablo de deslealtad en el sentido más duro, más amplio y más doloroso del término. Me arrepiento de cuando la he defendido en el concurso, de cuando me he callado conductas de ella que no me parecían oportunas. Hay cosas y personas que no merecen determinados esfuerzo, me siento un imbécil porque me siento traicionado y mal pagado, dice sobre la madre de su hija y es pareja. Podría demandar a Macoque. Tras su duro enfrentamiento con Matamoros, Macoque advirtió al ex concursante de gran hermano VIP que no se metiera con su hijo, Javier Tudela, porque había visto muchas cosas. Gemma López ha preguntado al representante si creía que la que fuera uno de los rostros más emblemáticos de el telecupón sería capaz de dar otra versión sobre un desencuentro que tuvieron hace unos años y él ha asegurado que si así fuera no tendría ningún problema en recurrir a la justicia. ¡Gracias!